cordial saludo maestro ley martín y un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo saludos también y agradecimientos a luis enrique ríos en barranquilla y a don ricardo bedoya en bogotá también al periodista moisés montalvo vamos con reflexiones vamos con enseñanzas que agregan valor farid mondragón de acuerdo con una nota publicada por la revista semana señala que está dedicado a las charlas motivacionales no nació en una cuna de oro dice el informe como él mismo también lo dice pero tuvo el privilegio de estudiar en un colegio privado y un entrenador le dijo que él no tenía nada que hacer y que no sería nadie en el fútbol porque no tenía hambre pero mondragón descubrió tiempo después que el hambre la tenía en el corazón oiga esto es para pensarlo es para analizarlo el entrenador le dice mire usted aquí no va a hacer nadie en el fútbol y dijo el pobre mondragón y eso porque dijo porque usted no tiene hambre porque nació en una familia acomodada pero mondragón descubrió tiempo después que el hambre la tenía en el corazón luchó por sus sueños y decidió jugar fútbol en una época en la que no tenía el estatus de hoy yo llegaba donde mi suegro y éste me preguntaba qué va a estudiar cuando le dije voy a ser futbolista fue la última vez que vi a mi suegro ese pobre suegro salió espantado cuando mondragón le dijo que iba a ser futbolista con lo bien que les va a los futbolistas hoy en día tengo un conocido que hace un apunte gracioso y absurdo no pero no lo hace en serio lo hace jocosamente el psicólogo dice que él no entiende como el señor messi gana miles y miles de dólares al día cuando todo lo hace con las patas mientras a él le pagan muy mal y todo lo hace con la cabeza bueno lo que pasa es que messi es un gran talento no es un genio del fútbol que es un genio un día le preguntaron eso a truman capote y dijo que un genio era una persona capaz de hacer algo como nadie más podría hacerlo ese es un verdadero genio truman capote fue un genio esa novela extraordinaria a sangre fría si no la ha leído léala y después vea la película porque hay que leer primero la obra y después ver la película yo hice ambas cosas bueno sigamos con mondragón jugó en independiente de argentina y empezó a creerse el cuento lo único que pensaba era en fama y mujeres un enfoque diferente al que debía tener un futbolista profesional una vez terminó su carrera de futbolista rompió la burbuja en la que vivía ya nada lo motivaba y en algún momento ni siquiera ver a sus hijos lo movía según él todo estaba mal así que volvió a sus inicios donde aprendió que los momentos difíciles hay que transformarlos hemos sido educados en una cultura en la que lo desconocido produce miedo dice mondragón y hoy ofrece una charla que se llama desde el arco donde hace un comparativo entre todas las experiencias de la vida y el fútbol el trabajo en equipo la honestidad y otros valores que tienen que ser compartidos para realmente evolucionar como sería interesante ir a una charla de mondragón es una persona muy inteligente la escucho con frecuencia los escucho con frecuencia junto con el doctor carlos antonio vélez y eduardo luis el narrador uno de los buenos que ha surgido últimamente también me encanta el tato sanín y me encanta el cantante del gol bueno son reflexiones ve a ver que le saca usted a esta reflexión de farid mondragón a mí me gustó mucho eso que descubrió no el entrenador le dijo usted no tiene hambre porque nació en una familia acomodada pero él dijo que el hambre después descubrió que la tenía en el corazón y yo creo que el hambre del corazón debe dar más fuerza que el hambre física aun cuando a un torero un día le preguntó a un periodista oiga usted es torero y dijo sí dijo y usted no le tiene miedo a las cornadas y contestó más cornadas da el hambre bueno otra reflexión tenemos que superar la fracasomanía colombiana hay que pensar en que no vamos a fracasar pero hay que estudiar hay que calcular como dice warren buffett no meterse en negocios que no conozca hay que calcular el riesgo hay que calcular el riesgo entonces son esas reflexiones que tenemos y aquí hay otra debemos dejar salir el argentino que hay en cada uno de nosotros es un escrito y una reflexión porque es posible que una persona sea prepotente pero también es posible que sea orgullosa y que tenga una alta una alta autoestima y eso es bueno eso es bueno hay que darse un valor bueno apreciado ley martin un gran abrazo para usted y para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail punto com abrazos entonces para nuestros oyentes en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa no